El rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, afirmó que México enfrenta el reto de aumentar exponencialmente la educación superior con calidad y está a favor de que este nivel educativo sea obligación del Estado. Al inaugurar el Seminario de Educación Superior, un siglo de movimientos estudiantiles, afirmó que elevar a rango constitucional la educación superior es la mejor aspiración que podremos llegar a tener como país. Aclaró que se deben puntualizar las regiones con más necesidades e incrementar el presupuesto dedicado a ese rubro. Este año se conmemora el primer centenario de la Reforma de Córdoba, que precedida por un amplio movimiento estudiantil, dio lugar a las primeras expresiones de autonomía universitaria en Argentina, irradiando sus principios a otros países de América Latina. Se cumplen además 50 años de los movimientos estudiantiles de 1968, que representaron un auténtico punto de inflexión de orden político y cultural en la historia mundial contemporánea. Por esa razón, el seminario dedica la decimosegunda edición de su curso interinstitucional al tema. El curso que concluirá en noviembre y tendrá las modalidades presencial y a distancia está organizado en cuatro módulos que corresponden a diferentes etapas de una mesa de debate. Notimex.